¿Qué pasa si Paloma murió en su casa? Es una fiesta de recuerdos llenos de amor lo que inundará la sala de velación, mi madre lo único que tenía eran años y fue muy feliz porque se pudo despedir de todos, desde nietos y bisnietos y su ánimo nunca lo perdió porque a la enfermera en sus últimas horas le dijo, tráeme un poquito de vino, declaró Jiménez Galvez, vamos a tomarnos un trago, pero no se lo digas al doctor, porque a lo mejor el próximo año ya no lo voy a saborear, Relató sobre lo sucedido el pasado 10 de mayo, día de las madres, ella nunca dejó de oír las canciones que mi padre le compuso, incluso tampoco olvidaba los enojos que algún día tuvo con él, porque en ocasiones me decía, ni me pongas esta canción, porque recuerdo que me hizo enojar cuando me la interpretó, Dijo el hijo del matrimonio, mi padre siempre la protegió, le dejó a ella 153 canciones como parte de los bienes mancomunados de su matrimonio, entre las que destacan la más emblemática Paloma querida, aunque también le gustaba mucho de la letra de amor del alma y serenata sin luna, concluyó José Alfredo Jiménez Galvez. ¡Gracias!